Vamos a tocar un tema que sin duda es preocupante. Elizabeth Alanya Sánchez es una sobreviviente de la violencia contra las mujeres. Hace ocho años ella fue quemada con agua hirviendo por su entonces pareja. La pesadilla de Elizabeth no termina aún porque este agresor ya cumplió su condena y teme que tome venganza contra ella. No hay una forma de frenar este tipo de violencia. Nos están atacando en todos los sentidos. ¿Y hasta cuándo? La muerte de Amy Ágreda ha llenado de indignación y temor a Elizabeth Alanya. Ella es una sobreviviente de la violencia hacia las mujeres. Hace ocho años atrás su conviviente le lanzó agua hirviendo mientras dormía. Él nunca se mostró arrepentido y encima el benevolente sistema de justicia está a punto de regresarlo a las calles. Más le van a creer a ella como es mujer, pero nadie se pone en mi lugar. Solamente yo y ella, nomás sabemos cómo son las cosas, nada más. Él es Julio César Salirrosas, quien hoy se encuentra recluido en el penal del Urigancho. Un error yo creo que lo comete cualquiera. El agresor de Elizabeth Alanya ya cumplió su sentencia. Por eso, al próximo mes, él estará nuevamente en las calles. A ella solo le queda solicitar medidas de protección a su favor. Después de ocho años, las marcas en las manos y rostro de Elizabeth son la clara señal de que el sistema falló una vez más. A pesar de la gravedad de sus heridas, su agresor fue procesado por el delito de lesiones graves. En mi caso podía haber sido tentativa de feminicidio y sería otra la pena, ¿no? No serían los ocho años que hoy estaría diciendo que va a salir. Este va a seguir agrediendo, no ha cambiado. Ella vivió para contarlo todo, pero hay casos en los que las mujeres atrevieron a denunciar ante la policía a sus agresores y terminaron siendo asesinadas sin que se tomara alguna medida. A propósito de esta situación, el ministro del Interior, Mauro Medina, se pronunció y reconoció ciertos errores. Hay errores, pero es lo singular. Lo plural es que la mayoría de efectivos policiales cumple su decisión muy bien. También explicó que hay una orden para que las comisarías se les dé prioridad a las denuncias por maltrato hacia las mujeres.